Esto es parte de las actividades que realiza el Área de Salud de Pérez Celedón en diferentes zonas del Cantón. Este viernes, 6 de octubre, 55 adultos mayores se apuntaron a tener un día diferente en una iniciativa de Leváis de Río Nuevo junto con el Comité de Salud. Música, comida, charlas, baile, ejercicio fueron parte de la actividad que se realizó en el Salón Comunal de Santa Rosa. Música, muy linda, muy alegre, de mucha bendición para nosotros adultos mayores, es de mucha alegría que nos tomen en cuenta. Claro que sí, claro para un montón de enfermedades, bueno a mí me encanta caminar y últimamente se está haciendo zumba aquí en el Salón, entonces es de gran provecho para nosotros. Muy bueno, fantástico es eso, fantástico, pero excelentemente bueno. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy? Cuéntame. Bueno, a mí me encanta todo, pero hay ciertas cosas que por ejemplo esos bailes típicos a mí me vuelven loco, me encanta. Ese movimiento, los vestidos para ahí y para acá, perfecto, solo lindo. Esto es parte del mensaje preventivo que envían los encargados que buscan inculcar que la salud va más allá de medicinas y centros hospitalarios. Nosotros estamos celebrando el mes del adulto mayor que es el mes de octubre, el primero de octubre es el día específicamente, pero todo el mes tenemos actividades en el área de salud. Hoy es la actividad de Levay de Río Nuevo, que hicimos una actividad en conjunto con el comité de salud y tenemos 55 adultos mayores invitados. Tenemos actividades culturales, actividades deportivas, actividades artísticas para que ellos comprendan que salud no es solo la consulta médica, sino que hay otras actividades que también te activan tu cerebro, que te disminuyen el estrés, que te quitan la ansiedad y que te ayudan a estar saludable. Los bailes típicos también fueron parte de esta actividad en el distrito de Río Nuevo, en Pérez Celedón.